Grupas con papá, con las cámaras, compadre en el audio, esto que dice, soy troquero y me gusta ser borracho viejo, márcale con pomar Soy troquero y me gusta ser borracho, soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos, que en las cantinas no me gusta panteriar Allí en el valle todititos me conocen, allá en McLaren voy a gozar del amor En Samenito también tengo un amorcito, en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpos Crispin, Laredo y San Antonio, solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una güerita, que es la que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante, soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante, no vivo en Greydon y peleo por un amor Sirvan las copas de cerveza, yo las pago, y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios sentito, que familia yo respeto, y esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco, por esas cosas me retoce el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres, rindo por ellas aunque sea la perdición ¿Todo con papaco?